En medio de la lluvia, el 9 de mayo del presente año, llegaron a las instalaciones de Azucá San Jorge las señoras Magda Navarro y Amparo Arevalo, y quienes se solidarizaron con el señor Johnny Angarita Rincón, proveniente de una vereda del municipio de San Calixto, a quien le dieron la salida en el hospital y minuto más tarde se desmayó saliendo del centro asistencial en Ocaña. Yo le digo que por favor explico la situación y el caso para que le den una remisión o lo hospitalicen para que le den la cita con el cardiólogo. Y me dice la niña que no, que tiene que esperar hasta el 6 de junio. Necesitamos ayuda, es un ser humano, por favor. TV San Jorge acompañó a estas damas solidarias y al agricultor Johnny Angarita nuevamente al hospital, donde lo recibieron e internaron inmediatamente. Y muchas gracias a usted, Azucá, por este acompañamiento. El agricultor Johnny Angarita Rincón días más tarde fue trasladado a la clínica San Juan Bautista de San Juan del Cesar. Su estado de salud continuaba delicado, por lo que la señora Magda Navarro gestionó con la Defensoría del Pueblo el traslado a Bucaramanga, teniendo en cuenta que ella tenía la posibilidad de adquirir un avión ambulancia con el Ejército Nacional. La idea es que él se atienda en un hospital donde se le dé una atención adecuada y donde su patología sea tratada adecuadamente. El 22 de mayo llegaron a Ocaña representantes de la clínica San Juan Bautista y explicaron que el traslado no era posible por el delicado estado de salud del paciente. Al paciente se le ha hecho hasta el momento todo lo necesario y lo indicado en el manejo de protocolos de esta patología. El paciente tiene un antecedente de base que lo hace aún más complicado para el manejo que es una cardiopatía chagásica. El informativo TV San Jorge estuvo muy atento al desarrollo de esta situación y la gran solidaridad de las señoras Magda Navarro y Amparo Arevalo, quienes se apersonaron de la grave crisis que enfrentaba el humilde campesino. Finalmente, Johnny Angarita Rincón falleció en San Juan del Cesar. Los esfuerzos y solidaridad de quienes le colaboraron hasta el último momento fueron resaltados por TV San Jorge, siempre al servicio de la comunidad.